... .. ... ... .. ... ... ¡Namaskar! ¡Nyá Báiju! ¡Enei Arlila! ¡Enei Arlila! ¡Mehla! ¡Hansarilkata! ¡Uyedri sheniyahari chayayitunna minunganrachapho! ¡Hatthal! ¡Oon aadikkileinipo a chobelotu pono! ¡Alla! Atuha, he mas nado de povo deухie y oki ¡¡¡Kanam Kanam! y ¿Qué es lo que se llama? ¿Everá ponía a Durum en Robo? ¡Hola, Maestro Kaleo! ¿Apó Durum en la época? ¡Today es Saturday, 24 de diciembre de 2049! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y Express, Gate Number, Anche, Nahe, Moonee, Rally yinne, Chonanbol, Frupleta Ayikyam. Ola da Sardhikyanium Kallariyaayokadolmikinan. Iye vada verde, van pola nidkalli, Iye chambod vichcha, Iye ambal naadu unnu mubukatate. Can I see a document, please? Iye naadar paetu, paetu, laba kya. Iye afeesel nyamda verund parnya. You are Fatima. Fatima abiyya? Yes, I is. Vriyam is your family name? Or husband's name? Ida randwala, naadwala tapera, bukhila tamayand. Dahi maare, ane nyamda, oonu nyamda vichcha tundu. Nyamda chobbe ratti tu, oh malaka yara dhukkana, spacebook ilu postudu. Ae, chor, 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 choriya, dheerthu, dheerthu, choriya, dheerthu, choriya and appa nyamda daalitju. Ike, choriya, dhukkaji, dheerthu, coriya, dheerthu, koriya, dheerthu, choriya and appa nyamda vichcha tundu. ¡No puedo ver! ¡No puedo verlo! Y no soy yo, mi hijo, canto Y no puedo verlo en la puerta Y decirle a mi rey ¡Más seguro que voy a dar! ¡Voy a dar mi ensayar! ¡Vamos a darme un poco de la puerta! ¡Se nos da verdad y no! ¡Vamos a darme un poco de la noche y no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.